Con más de dos décadas Con más de dos décadas Con más de dos décadas la parrilla presenta una barra horizontal o lama como lo llama la marca y un capó más inclinado Esos toques en diseño muy deportivos hacen que luzca más bajo y alargado Lateralmente se modificaron las proporciones frente a la generación anterior para hacerlo mucho más atractivo y deportivo para mi gusto le caen muy bien los rines de 17 pulgadas en color gris oscuro para la configuración A200 Progressive que se vende en Colombia sus medidas crecieron levemente en todos lados es 120 milímetros más largo que su antecesor ahora mide 4.41 metros de largo el ancho es de 1.79 metros y la altura de 1.44 metros la distancia entre ejes ahora es mayor con 2.72 metros y pesa 20 kilos menos por un total de 1.375 kilos al ser ligeramente más ancho que la generación anterior el nuevo clase A tiene un aspecto más imponente y eso se nota en la parte de atrás con el spoiler y unos stop led más alargados muchos dirán que las luces son copiadas de otros autos pero la verdad es que después de verlo en detalle son bien originales no hay que dejar de mencionar que estas salidas de escape que se ven aquí son simuladas un detalle a resaltar es su coeficiente aerodinámico el cual es de solo 0.25 CD una cifra muy baja que favorece en desempeño y consumo de combustible al interior del nuevo clase A definitivamente está lo mejor y los cambios son bien notorios no solo en diseño sino también que los materiales y los acabados ahora son de mejor calidad incluso por ejemplo la iluminación LED es similar a modelos superiores de la casa alemana tenemos un volante de tres radios formado en cuero de muy buena manufactura que podemos regular manualmente tanto en profundidad como en altura con nuevo diseño de botones para manipular el computador de a bordo y el sistema de infoentretenimiento pero definitivamente lo que más llama la atención es la nueva interfaz en Vuex con una pantalla gigante que realmente son dos esta primera es de 10.2 pulgadas para el computador de a bordo que no es Touch y la segunda que es de 10.2 pulgadas para manipular todo el sistema de infoentretenimiento el cual lo puedo manipular muy fácilmente o también lo puedo hacer por medio del botón que está en el volante o también lo puedo hacer por el nuevo Toast Pad ahora esto funciona como un soporte y desde acá puedo manipular todas las funciones y la más tecnológica de todas que funciona por medio de un sistema de inteligencia artificial que ofrece 44 comandos de voz les voy a enseñar como funciona Hey Mercedes Sí Tengo frío Temperatura regulada a 19 grados Hey Mercedes Sí Podría regular la temperatura a 23 grados Temperatura regulada a 23 grados y así con diferentes funciones no solo para el radio la temperatura también en mapas le puedo decir que me lleve a una estación de servicio a un centro comercial y son 44 funciones en total Aunque se trata del más pequeño de la familia Mercedes-Benz este modelo ya viene con un muy buen equipamiento que incluye climatizador automático cámara de reversa con vista de 180 grados el sistema de infoentretenimiento incluye conectividad con Apple CarPlay y Android Auto por medio del cable USB-C auxiliar que encontramos en la parte frontal además trae luces de encendido automático techo corredizo panorámico y para mi gusto le faltaría que las sillas fueran eléctricas y que el acceso fuera sin llave Otro elemento a destacar es que equipa asistente de parqueo automático que funciona muy fácilmente en el computador de a bordo vamos a ver una P con una flechita a la izquierda o a la derecha y simplemente él busca el lugar donde desea parquear y listo En cuanto a seguridad el nuevo A200 siempre ha sido un carro muy completo por ejemplo, ahora viene con 7 airbags trae alerta de colisión frontal con advertencia de distancia función de frenado autónomo frenos ABS con EVD controles de estabilidad y tracción y asistente de arranque en pendientes y por esto y más logró 5 estrellas en las pruebas de choque de Euro NCAP y es considerado uno de los modelos más seguros en su clase Pasando a la parte posterior el nuevo clase A ahora es más amplio que su antecesor y ofrece más espacio para los tres ocupantes en todos los ángulos incluso ha mejorado el acceso en este lugar que era una caja frecuente de algunos usuarios en este lugar encontramos dos tomas USB-C que sirven para carga me haría falta como las rejillas de aire acondicionado hay un dato curioso es que no tenemos manijas para sujetarnos pero en cambio tenemos diferentes lugares para guardar objetos y otro detalle que me llama la atención es que no tenemos apoyabrazos con portavasos pero en cambio podemos abatir la silla de este lugar para poder albergar objetos de gran tamaño Pasando a la parte posterior hay dos detalles interesantes a destacar el primero es que el acceso al baúl ha mejorado debido al diseño de los stops ahora podemos albergar objetos mucho más grandes y el segundo es la capacidad del baúl que es de 370 litros recordemos que no tiene llante de repuesto esto puede generar desconfianza para algunos pero recordemos que trae un compresor y un kit para despinchar en caso de alguna avería Llegamos a otro punto importante del nuevo clase A y es su plano mecánico pues el anterior motor de 1.6 litros turbo es reemplazado por una nueva unidad de 1.332 centímetros cúbicos que desarrolla 161 caballos de potencia y 250 Nm de torque acoplado a una caja automática de doble embrague de 7 velocidades con levas en el volante la mecánica del A200 se puede ajustar por los cuatro modos de manejo que trae llamada Dynamic Select los cuales son Individual Sport Comfort y Eco en donde en términos generales puedo afirmar que esta nueva generación entrega más potencia y brinda un mejor desempeño que el de su antecesor al tiempo que es más eficiente en consumo gracias a su menor cilindrada este valor podría estar alrededor de los 35 kilómetros por galón en el peor de los casos en los trancones de la ciudad y aumentar considerablemente si se rueda a un paso normal o si se toma una carretera debo resaltar que el nuevo Clase A sigue siendo muy ágil para el manejo y al mismo tiempo ha mejorado el comportamiento dinámico así como el aislamiento acústico respecto a su antecesor que era un poco rígido y a pesar de no tener suspensión independiente en el eje trasero el ajuste en el tren de rodaje hace que el manejo sea muy preciso y la respuesta de los cambios muy progresiva a mí realmente me sorprendió su aceleración y su inmediata respuesta por lo cual permite subir las revoluciones sin tanto esfuerzo la verdad es que la dirección y los frenos trabajan de forma impecable y hacen que uno se sienta con total confianza al volante de este hatchback para los que les gusta saber que podría mejorar quizá para mi gusto le pondría otros materiales para los apliques en el interior en vez del piano black no le caería mal unas sillas eléctricas y tal vez me gustaría ver más versiones con mayor potencia o mayor equipamiento lo que sí me gustó es el diseño en general del auto el acabado interior la tecnología a bordo que es espectacular y el equilibrio entre eficiencia y desempeño de esta variante A200 Provency después de ver todo lo anterior no podemos negar que el nuevo clase A tiene todo para convertirse en un best seller en ventas y un referente entre los autos premium compactos ideal para personas que buscan estatus y prestigio pero con actitud mucho más juvenil y deportiva pues es un carro que no solo evoluciona en diseño sino que marca un hito en tecnología e infoentretenimiento a bordo su precio 116 millones 900 mil pesos ¿Qué opinan ustedes? ¿Se quedan con el nuevo clase A o prefieren alguno de los competidores directos? BMW Serie 1 Volvo E40 o el Audi A3 espero los comentarios al final del video ah y no olviden suscribirse a nuestro canal para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!